Más de 5 millones de familias, que representan a 26 millones de mexicanos, reciben el apoyo de oportunidades, que va desde 500 hasta 2 mil pesos al mes. Con oportunidades, el gobierno federal está apoyando a la gente. Está apoyando a las familias más pobres de México, para que se ayuden con sus gastos de alimentación, salud o educación. Para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno Federal. Gracias.